¡Vamos! Los vendedores, con el dorsal número 11, Jaime Alonso. Y con el dorsal número 12, Rodrigo Bermejo. Por favor, los vendedores, relajados de frente. Relajados de perfil. Relajados de espalda. De frente, expansión dorsal. ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! ¡Vamos! De frente, doble bíceps. De perfil, caja, torafica. ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Ven a la buena! De perfil, tríceps. ¡Vamos! ¡Esa es la tuya! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Puede relaja la pierna! De espalda, expansión dorsal. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven! 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 Baja un poco la pierna. ¡Ven! 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 De espalda, doble bies. ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Ven! 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 ¡Amb alot! ¡Ven! 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 De frente, abdominales y piernas. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! De frente pose más musculada. Gracias, puede relajarse. Gracias, puede relajarse. De frente, de expansión toposal. De frente, doble bíceps. De perfil caja toráfica. De perfil tríceps. De espalda, expansión dorsal. De espalda, doble bíceps. De frente, abdominales y piernas. De frente, pose más musculada. Gracias, pueden volver a su sitio. Un aplauso. Gracias. 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 Un campeón de la categoría con el dorsal número 12, Rodrigo Bermejo. Con el dorsal número 11, campeón de la categoría junior Jaime Alonso A favor, un minuto de poche libre, gracias A favor, un minuto de poche libre, gracias Gracias